Buenos días, vamos a comenzar este curso con el visionado de un vídeo sobre la encíclica platelituti y una oración que se proyectará también en pantalla para comenzar nuestro trabajo. Ponemos el vídeo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tratelituti, todos hermanos. La felicitud y todos, hermano Abrir las puertas frente a un mundo que se está cerrando Transformar una cultura del enfrentamiento Por una cultura del encuentro Del enfrentamiento Al encuentro Recuperar la pasión compartida Por la comunidad Pasar de nosotros a nosotros Pasar de nosotros a nosotros La felicitud y todos, hermano Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar, dijo Francisco Así la política ya no es una discusión sana, sino recetas de mercadotecnia para la destrucción del otro Y buscar juntos la verdad en el diálogo En la conversación reposada O incluso en la discusión apasionada Preocuparse de la fragilidad de los pueblos y las personas La felicitud y todos, hermano La felicitud y todos, hermano Está suc司 propies lacrime de los pueblos y los pueblos y las personas A la oración que vamos a hacer a continuación respondemos, Señor escúchanos, para que todos vivamos una fraternidad abierta que permita reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar donde haya nacido o donde habite, Señor escúchanos. Para que sea respetada y promovida la inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, raza o religión, y así renazca entre todos un deseo mundial de hermandad, Señor escúchanos, para que crezcan las iniciativas para rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de expulsión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común, Señor escúchanos. Para que la vivencia del amor nos abra a una dimensión universal capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos, a la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos por los otros, Señor escúchanos. Para que entre todos pensemos y gestemos un mundo abierto, donde se busque el encuentro con la humanidad más allá del propio grupo y la capacidad de cada uno de trascenderse en una apertura a los otros, Señor escúchanos. Para que la llegada de personas diferentes se interprete como un don, como una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos, Señor escúchanos. Para que el amor a la tierra, al pueblo y a los propios rasgos culturales se complemente con una apertura al mundo entero, que enriquece la identidad con la construcción de la fraternidad universal, Señor escúchanos. Para que se ponga en práctica una mejor política que huyendo de formas populistas o de visiones individuales liberalistas, haga posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, para que se avance hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social, que reconozca a cada ser humano como un hermano o una hermana, que busque una amistad social que integre a todos y que trabaje por la globalización de los derechos humanos, con esta intercesión, reconociendo la necesidad que tenemos de acogida, vamos a celebrar este curso y vamos a recibir la presentación y el saludo, en primer lugar, de Monseñor César Magán, García Magán, que es Secretario General de la Conferencia, Jesús Abezuela, que es el director general de esta casa, de la Fundación Pablo VI, Monseñor Atilano Martínez, que es el obispo de Sigüenza, Guadalajara, y presidente de la Comisión de Pastoral Social, y José Ramón Amor, que es el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Pues bien, vamos a comenzar ya la cuestión más académica que nos reúne. Tiene la palabra el secretario general. Buenos días a todos y a todas. Querido don Atilano, presidente de la Comisión de Pastoral Social, de nuestra Conferencia Episcopal, y hermano de provincia eclesiástica, es el decano de nuestra provincia eclesiástica, no solo por la edad, sino por sabiduría y por experiencia pastoral, un espejo en el que los demás obispos de la provincia eclesiástica de Toledo nos miramos. Querido señor obispo de Bondoñedo Ferrol, don Fernando, compañero de promoción, entre comillas, o cinco millas allí del curso que compartimos en Roma el año pasado. Querido don Jesús Abezuela, director general de esta fundación, Pablo VI, señor decano de la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas, querido don Fernando Fuentes, en este caso subdirector general, pero también eficaz siempre director del secretariado de la Comisión Episcopal, y yo no sé si es el decano o el vicedecano de los directores de secretariado de la Casa, yo no sé si ahí con Lozano, pues ahí se disputa en el decanato, en cualquier caso, pues nada, que sea un decanato que dure muchos años, don Fernando, no hay ningún problema. Aunque está por allí medio escondido, quiero saludar también a don Ángel Galindo, vicario general de Segovia, y rector emérito de la Universidad Pontificia, emérito y benemérito, emérito y benemérito, de la Universidad Pontificia de Salamanca, y también a los otros colaboradores y colaboradoras de la Conferencia Episcopal que están aquí con nosotros y a todos ustedes participantes en este curso de formación en Doctrina Social de la Iglesia. En primer lugar, quiero agradecer a don Fernando Fuentes la invitación a estar aquí con ustedes, la invitación y el empeño porque viniera. Y con mucho gusto, pues sin duda he priorizado el estar aquí para compartir con ustedes esta inauguración y también pues porque me apetece mucho escuchar la ponencia que Monseñor García Cadillanos nos va a impartir sobre la Tele Tutti, ¿verdad, Fernando? No te rías que lo digo sinceramente. Entonces, ¿sabe don Fernando que en la Conferencia Episcopal hemos querido, y también lo sabe Marifán, hemos querido subrayar e implementar la presencia de la doctrina social allí? Hace dos semanas, ¿no? Tuvimos una mañana de formación para todos los trabajadores y trabajadoras de la Conferencia Episcopal sobre esta temática y vamos a seguir teniéndolo en los cursos sucesivos, don Fernando, por lo menos una vez al año, pues que nuestros colaboradores lo tengan. Porque la doctrina social de la Iglesia es algo que es constitutivo y que está integrado, no es un apéndice del magisterio de la Iglesia, ni es algo para algunos iniciados o para unos con un carisma específico, sino creo que está intrínsecamente vinculado a lo que es la esencia del Evangelio, porque nos habla de un paralelismo entre esa doctrina social de la Iglesia y lo que implica, y la realidad más nuclear de nuestra fe, que es que la palabra de Dios se hizo carne. Entonces, hay un paralelismo entre la encarnación, la encarnación de nuestra fe, la encarnación de nuestra fe, y esa realidad de actuación en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo social. Y en este sentido, yo creo que la doctrina social de la Iglesia, donde ustedes van a profundizar, a reflexionar, pues en estos días, con ponentes cualificados, pues es también una vacuna, entre comillas, si quieren ustedes, una vacuna para cierto peligro de neonosticismo que nos puede rondar o que puede rondar en algunos ámbitos, en algunas comunidades, reduciendo lo que es la verdad del Evangelio o solo a unos iniciados, o solo con un carácter meramente espiritual, haciendo un reduccionismo de lo que es la espiritualidad, entendiéndolo como algo meramente subjetivo, intimista, sin ninguna apertura a la relación con los otros y con una incidencia en la vida de cada uno. Sin duda que esta de la doctrina social de la Iglesia, por lo tanto, entronca con lo que es la esencia del Evangelio como buena nueva para todos los hombres y para todas las esferas, para todos los ámbitos pues de la vida de los hombres y de las mujeres de cada tiempo. Antes hablábamos con don Jesús Abezuela, decíamos que yo veo que eso hay una especie como de círculos concéntricos en el desarrollo de la doctrina social y lo tienen recogido en el compendio, desde ese núcleo inicial, lógico también por el contexto socio-histórico, de esa preocupación primera por la situación de los trabajadores, donde había un proletariado en unas circunstancias bastante difíciles y que tocaban muchos aspectos de su dignidad personal, a esos últimos círculos concéntricos de desarrollo como tenemos ahora, pues todo, antes lo hablábamos, el tema de la ecología como un nuevo aporte, un nuevo capítulo en esa doctrina social y decíamos que evidentemente no es una moda o no es algo que se le ha ocurrido al Papa como algunos pues dicen por ahí, ahí está, decía yo a don Jesús, yo creo que el primer libro de ecología lo tenemos en la Biblia, en el Génesis con esa teología preciosa de la creación y vio Dios que era bueno cuando creó las montañas, cuando se crearon superando el lenguaje metafórico, poético del Génesis, no entramos ahora en el cómo sino en el qué, crea las montañas, crea los mares, crea los ríos y vio Dios que era bueno, o hablábamos antes también esa posibilidad, esos nuevos retos que se plantean de inteligencia artificial, etcétera, por lo tanto es algo dinámico, es algo vivo que no está cosificado porque tiene que dar respuesta, tiene que ir dando respuesta a los nuevos retos para que el Evangelio sea buena noticia en el aquí y ahora de cada momento histórico, de cada momento histórico, no podemos anunciar el Evangelio que era buena nueva en el siglo XVI ni en el XVIII ni en el XIX sino que tendremos que hacer que el Evangelio sea buena nueva para hoy, para el siglo XXI, para los hombres y mujeres del siglo XXI. Este agua es interesante porque es agua, porque nos quita la sed, da igual que vaya en esta botella, que vaya en este vaso o que vaya en un cántaro, lo importante es el contenido, no el continente, entonces dejando la esencia del contenido habrá que adaptar el continente si no estaríamos traicionando fundamentalmente la misión que nos dio Jesucristo de id y proclamad el Evangelio que es buena nueva, que es buena nueva. Y termino porque ustedes no han venido aquí para escucharme a mí, si es una persona más cualificada que yo que saben de esto más que yo, pero con una anécdota que es significativa, creo yo, porque es un curso de formación, de formación, es importante la formación, que compartía también con don Jesús. Hace algún tiempo en una parroquia que no es de mi diócesis, ni de la diócesis de don Atilano, ni de la diócesis de don Fernando, aviso para navegantes, tampoco de la diócesis de don Ángel Galindo, entonces ya excluimos cuatro diócesis de España. Pues en una parroquia de una diócesis de España había un grupo en una parroquia de adultos comprometidos en la fe y además con un perfil digamos profesional interesante, había profesores de universidad, había alguna arquitecta, había gente con una formación humana de nivel superior. Entonces el párroco les propuso que como formación para ese año pues iban a coger el compendio de los niños a la iglesia, lo iban a estudiar, lo iban a comentar y tal. Bueno, aquello duró dos sesiones porque a la tercera sesión le dijeron al párroco que bueno, que aquello era foco espiritual, que aquello era foco de la iglesia, que ellos habían ido allí pues para rezar, para formarse, para formarse, pero fíjense ustedes que esa dicotomía falsa entre lo espiritual y lo que sí es lo que les decía. Esa espiritualidad, esa verdadera y como taller de verificación tiene que luego tener un compromiso. porque si no nos enterramos en una especie de noctivismo y una especie de subjetivismo y viceversa. Claro, hay una bidirección, es un circuito bidireccional, ese compromiso social está apoyado en la realidad evangélica. Pero esa anécdota yo creo que nos habla de la oportunidad, de la necesidad, de la buena ocurrencia de esos cursos de formación y ojalá pues hubieran más personas que disfrutaran de eso. Por lo tanto, felicidades a los organizadores, don Fernando, don Jesús y a ustedes, felicidades por haber optado por estar aquí estos días y que sean de verdad días de provecho, días de provecho de formación que luego también sean ustedes multiplicadores de lo que aquí han oído, de lo que aquí han escuchado, como dice Juan al principio de su carta, pues que eso lo den a conocer a los demás. Pues felicidades y de nuevo gracias por la invitación don Fernando. Muy bien. Buenos días. Pues también muy rápido a modo de saludo. En primer lugar quiero agradecer la presencia del secretario general de la conferencia episcopal, de don Atilano, presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, por supuesto de Fernando Fuentes y José Ramón Amor y de todos ustedes donde veo que hay público y hay también ponentes que luego participarán en esta jornada de hoy y de mañana. Ver solo la portada del programa donde vemos que es la vigésimo octava edición del curso de formación en doctrina social de la Iglesia ya dice mucho de la importancia de un curso, del éxito de un curso que se viene celebrando durante 28 años casi podríamos decir Fernando de este curso de verano de doctrina social de la Iglesia que además está en sintonía también con el máster de doctrina social de la Iglesia que tiene aproximadamente los mismos cursos, los mismos años de edición lo cual demuestra y lo decía antes en sus palabras de inicio de bienvenida el secretario general de la conferencia episcopal la importancia de la doctrina social de la Iglesia. En este sentido agradezco a la comisión a la conferencia episcopal el que cuente con esta casa con la fundación Pablo VI que siempre ha tenido en la base de todas sus actividades en la base de todas sus formaciones de todos sus programas a la doctrina social de la Iglesia. Cuando hablamos aquí de los distintos ejes estratégicos de los distintos campos en los que se mueve la fundación Pablo VI en el ámbito del liderazgo del diálogo con la política con la cultura con la sociedad con la economía de la bioética en todos ellos siempre está como base esa doctrina social de la Iglesia que consideramos imprescindible y fundamental. Hablamos en el curso los escenarios de la cultura del encuentro en España a la luz de la encíclica Fratelli Tutti ese es el título que se le ha dado a este curso de doctrina social de la Iglesia y ciertamente vivimos en un momento en los que la polarización y creo que es alguno de los títulos que incluso se plantean en esta jornada la polarización está presente en nuestra sociedad. Hace 10 años escribía Moisés Naim en un libro El fin del poder las tres P's que dominan nuestra sociedad la polarización el populismo y la posverdad. Probablemente en un mundo en el que si retirásemos y nos alejásemos un poco estamos yo diría o por lo menos defiendo que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta esas circunstancias ese diagnóstico en el que nos encontramos que bien definía el citado autor y hoy en estas jornadas en las jornadas de hoy y de mañana se hablará mucho de ello de esa polarización de esa necesidad de cultura del encuentro en la que Fratelli Tutti la encíclica Fratelli Tutti pone el acento nada más os deseo y les deseo que puedan disfrutar mucho de este curso podamos aprender mucho podamos debatir reflexionar mucho de todo ello y además de hacer un buen diagnóstico de la situación también podamos encontrar recetas para un buen tratamiento de esta sociedad muchísimas gracias y felicidades a todos la ventaja de intervenir en tercer lugar es que ya estamos todos saludados con lo cual vamos directamente a a las ideas que que he pergeñado para para compartir con con todos vosotros y la primera idea es que es posible para la humanidad construir un futuro más próspero más justo y más seguro es posible pero con una condición siempre y cuando recuperemos la ética de la virtud y el sentido comunitario de la vida humana que es tanto como decir recuperar un concepto muy manido pero no por ello menos profundo que es el concepto de bien común un concepto firmemente opuesto al individualismo y al utilitarismo imperantes en buena parte de nuestras sociedades la crisis sanitaria mundial vivida por el COVID-19 así nos lo ha evidenciado pero parece que nos cuesta asumir la lección y es que las personas y los pueblos no aprendemos automáticamente de los fracasos ni de las crisis solo aprende quien está dispuesto a aprender y para esto hace falta humildad y capacidad de autocrítica es difícil hoy en día encontrar personas dispuestas a liderar organizaciones especialmente si este liderazgo no va acompañado de incentivos económicos existe también una moral indolente y autocomplaciente de quien está a la expectativa y prefiere jugar el papel de espectador más que el papel de actor la llegada de cínicos y populistas a los lugares de poder ha tenido como consecuencia además una gravísima crisis de confianza de pérdida de credibilidad hacia los líderes políticos y las instituciones públicas y también el crecimiento del desánimo y el esceticismo entre buena parte de la ciudadanía necesitamos liderazgos pero no cualquier tipo de liderazgo sino liderazgos éticos es la hora de forjar liderazgos verdaderamente al servicio de las personas y del bien común este curso que hoy inauguramos va en esa línea servicio público y bien común cultura del encuentro para la paz y el desarrollo sostenible de todos los pueblos de todas las personas la decisión del patronato de la Fundación Pablo VI de reactivar la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología va en esa misma línea como decano de la misma es un gusto estar hoy aquí ante ustedes en el que es uno de mis primeros actos públicos en esta nueva responsabilidad en la próxima primavera la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI presentarán en sociedad la nueva facultad sepan ustedes ya desde ahora que estamos trabajando en esta misión recogiendo el testigo del Cardenal Ángel Herrera Oria dando fiel cumplimiento a la esencia de esta casa y acogiendo la llamada del Papa Francisco en Fratelli Tutti en esa encíclica el Papa nos dice acercarse expresarse escucharse mirarse conocerse tratar de comprenderse buscar puntos de contacto todo eso se resume en el verbo dialogar estos son los verbos que queremos conjugar en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología y sin duda son también los verbos que hoy y mañana conjugaremos en este 28 curso de Doctrina Social de la Iglesia disfruten disfrutemos de esta magnífica oportunidad que nos brinda la Conferencia Episcopal Española muchas gracias bueno pues un saludo muy cordial para todos y todas al comienzo de este curso sobre Doctrina Social de la Iglesia un saludo en nombre de los obispos de la Comisión Episcopal y en el mío propio con la gratitud a quienes nos acogen con tanto cariño y a quienes nos van a acompañar también durante estos días ese saludo de un modo especial a quienes nos siguen a través de los modernos medios de difusión desde sus propios domicilios y al presentar este curso sobre Doctrina Social de la Iglesia yo quisiera también incidir como lo hacía don Jesús en el título del mismo curso los escenarios de la cultura del encuentro en España a la luz de la encíclica Fratelli Tutti creo que es un tema que está de plena actualidad ante las tensiones los enfrentamientos las polarizaciones las divisiones que en muchos casos encontramos en la convivencia social la doctrina social de la Iglesia tiene una palabra que decir y esa palabra que decir nace de la misma concepción de lo que es la persona humana un ser para los demás un ser con la capacidad de abrirse a Dios y a la trascendencia pero un ser también que se realiza que crece que se desarrolla en la medida en que tiene capacidad para abrirse a sus semejantes por lo tanto agradezco a los ponentes a don Fernando y a los restantes ponentes de este encuentro así a quienes van a participar también en la mesa redonda pues sus reflexiones ¿por qué? porque nos van a ayudar a encontrar esos nuevos caminos para superar las tensiones las polarizaciones o al menos para poner los medios para que esto sea posible leyendo algunos comentarios sobre la encíclica Fratelli Tutti los comentaristas suelen decir que ha sido una encíclica muy bien recibida que ha sido muy leída por parte de creyentes y no creyentes porque el Papa la dirige a todos pero sin embargo observamos que nos está costando bastante llevar a la práctica o aplicar los contenidos de la encíclica yo creo yo creo que a esto tenemos que acostumbrarnos porque mirad el Papa también nos lo dice en la misma el asumir el paso de un mundo cerrado a un mundo abierto de una realidad en donde el ser humano se mira y se contempla a sí mismo y olvida su relación y el encuentro con los demás dar este paso no es fácil porque exige conversión y por eso no debe de extrañarnos que la aplicación de las enseñanzas de la doctrina de la iglesia pero de un modo especial de esta encíclica del Papa Francisco encuentre esas reticencias y encuentre esas dificultades sociales culturales políticas económicas para abrirse camino en este momento de la historia ¿qué hemos de hacer? hombre los cristianos desde una lectura del Evangelio no podemos dejar de mirar esta realidad en donde la división el enfrentamiento las dificultades están ahí presentes y tampoco podemos cambiar la realidad de la noche a la mañana ¿por qué? porque este cambio de la realidad no se debe en muchos casos a nuestros solos esfuerzos a los esfuerzos personales de cada uno podemos poner cada uno en la resolución de los problemas pues nuestro criterio nuestros valores nuestra forma de vivir en el ambiente en el que nos movemos pero es necesario que desde la educación desde la formación desde los primeros años en la educación de los niños en los colegios comience a crearse y a favorecerse esa capacidad de apertura del ser humano a los demás esa búsqueda del bien común ese respeto a la dignidad de la persona humana y la necesidad sobre todo de considerar de considerar a los demás especialmente a los más pobres y necesitados como personas con la misma dignidad que cada uno de nosotros y puesto que es difícil y plantea pues un tiempo que hemos de tener presente para la aplicación de los criterios de la encíclica el Papa Francisco ya lo sabía y por eso al final de la encíclica nos plantea un par de oraciones que hemos de tener presentes para invocar al Padre a fin de que nos ayude en nuestro proceso de conversión y para que ayude también a la conversión de la sociedad en una de ellas y con esto termino el Papa nos dice que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno para estrechar lazos de unidad de proyectos comunes de esperanza compartidas pues que así sea muchas gracias un saludo para todos los participantes tanto telemáticos que hay alrededor de 35 alumnos telemáticos como presenciales comenzamos este curso de doctrina social de la iglesia ya en 2016 en estos cursos nos ocupamos de la cultura del encuentro propuesta por el Papa Francisco en aquel momento nos fijamos fundamentalmente en la cuestión política analizando los encuentros y desencuentros de la sociedad española veíamos el papel de la iglesia la necesidad de rehabilitar la política con el fin de orientarla al bien común objetivo principal propuesto por la doctrina social de la iglesia en este curso ampliamos el foco de análisis apoyándonos en la encíquica Fratelli Tutti lo hacemos con una nueva clave hermenótica respecto a ese año 2016 los escenarios nuevos nos están mostrando una sociedad polarizada y confrontada muchas veces tanto hacia el exterior de la propia iglesia como hacia el interior en nuestra experiencia como sociedad española como recientemente ha afirmado nuestro presidente monseñor Ginés García en la apertura de las conversaciones PPC hablaba del modo siguiente la polarización social y también la eclesial es una realidad que se extiende de manera evidente y también desgraciadamente también en las mismas conversaciones expresó el nuevo arzobispo electo de Madrid monseñor José Cobo decía el mejor antídoto para este mundo de polarizaciones es que uno empiece a reconocer el rostro del hermano y de la hermana es la vacuna que tenemos los cristianos frente a la polarización todos tenemos en nuestra mente las confrontaciones por intereses económicos y de poder el estar enfrentados por temas como la memoria histórica los derechos de las personas por la violencia haremos una lectura fundamentada de estos escenarios de polarización que se están dando en nuestra sociedad pero nuestro objetivo es sobre todo subrayar elementos y ámbitos de encuentro proponer vías de superación de enfrentamientos objetivos de bien común queremos con toda la sociedad española cultivar la fraternidad y la amistad decía monseñor Luis Arguello uno de los ponentes del curso que es necesario superar la dialéctica de los contrarios y tenemos mucho interés en escuchar a los agentes sociales en este tema de tanta importancia el sindicalista Cándido Méndez que intervendrá esta mañana la diputada Elvira Rodríguez ambos con larga trayectoria de vida económica y política en España la lectura que se haga desde la fundación Fuesa en la persona de Raúl Flores y todos estos dictámenes son los que van a intervenir en nuestro trabajo al mismo tiempo que nos fijamos en este panorama sombrío también propondremos aspiraciones y proyectos que tienen que ver con el diálogo la integración y la aceptación en la idea de crear comunidades acogedoras y de integración de hecho la reflexión que hagamos en este curso tendrá su prolongación en la realización de la próxima semana social con esta misma temática aquí están presentes algunos coordinadores o telemáticos de estas semanas sociales que realizamos en las diócesis el camino del diálogo como camino de la iglesia es el plan que nos hemos propuesto de esta forma y a través de la comunión y del ejercicio de la sinodalidad intentaremos superar los conflictos y los desencuentros tanto en nuestra sociedad como en la vida eclesial la reflexión que surja de este curso tendrá que abordar preguntas necesarias como ¿qué ámbitos y procesos consideramos más relevantes para fomentar la cultura del encuentro? ¿por dónde deberíamos empezar en las parroquias movimientos comunidades cristianas? también en la política pues estamos en un tiempo especial previo a grandes decisiones en nuestro país ¿qué le pediríamos y qué aportaríamos al diálogo político para lograr una convivencia constructiva del bien común? ¿por dónde deberíamos comenzar? desde nuestra identidad cristiana ¿qué pasos deberíamos impulsar junto con otros cristianos para testimoniar juntos el amor de Cristo hacia el prójimo y defender la dignidad inviolable de toda persona? el Papa Francisco insiste a tiempo y a destiempo en que nuestro modo de estar en la vida y de pensar ha de dar prioridad a la realidad y no a las ideas a las personas en sus situaciones de vida y no a los clichés se trata de cambiar los planteamientos tecnocráticos para dar prioridad a la comunicación al diálogo a la comunión el Papa cuando le dieron el premio a Carlos Magno en 2016 nos pidió recuperar la capacidad de integrar la capacidad de dialogar y la capacidad de construir finalmente indicar que la referencia y clave de lectura para todo lo que vamos a ver aquí la hemos tomado de la propuesta que nos hace el Papa para que caminemos hacia una cultura del encuentro asimismo estamos en la fundación Pablo VI y tenemos de referencia a un pontífice para quien el diálogo fue la razón de su magisterio él proclamó que la iglesia es diálogo su presencia dialogante en la sociedad forma parte de su misma esencia la iglesia se hace palabra la iglesia se hace mensaje la iglesia se hace coloquio muchas gracias a los que han colaborado en el curso a los ponentes algunos están aquí entre nosotros ya a los moderadores que van a trabajar también para el mejor desarrollo del curso a quienes han preparado el curso secretarias de la conferencia de la fundación a los técnicos a todos los que nos han ayudado con su apoyo hemos decidido prescindir de materiales en papel en la línea que ya nos hemos programado desde hace tiempo hay un código QR al entrar y abajo también donde tendrán todos los materiales que se van desarrollando en el curso tanto el programa como los esquemas de las intervenciones dispondrán de estos materiales también en la web de la comisión de pastoral social y promoción humana así como la web de la fundación Pablo VI y en los próximos meses publicaremos en la revista Corintios 13 como venimos haciendo desde hace muchos años revista de Cáritas Española todos los materiales en curso pues bien muchas gracias a todos que estéis participando subrayar también la presencia de un número relevante de seminaristas que están entre nosotros de aquellos que forman parte del programa de máster de doctrina social de iglesia algunos de ellos lo están haciendo el curso de forma telemática y bien vamos ahora a la presidencia bajamos abajo y empezamos ya a meternos en materia con Monseñor Fernando García Cadiñanos muy bien muchas gracias gracias gracias